No olvides, ya puedes visitar 90gol.com para más noticias. Desde hace mucho tiempo, se viene hablando en los distintos medios de comunicación del Efecto Cristiano Ronaldo. Muchas personas se han preguntado qué es el Efecto Cristiano Ronaldo. La ecuación es simple todo lo que ha revolucionado la llegada del luso portugués, en este caso a la Liga de Arabia Saudita, las grandes cadenas televisivas y las multinacionales que han comprado los derechos para transmitir los partidos, tanto de la Liga como del resto de sus competiciones. En la tarde del día de hoy, la cadena ESPN acaba de confirmar que va a transmitir en exclusiva, a través de sus medios de comunicación, la Champions League asiática. De igual forma, confirmó que se transmitirá a través de Star Plus, su plataforma streaming, donde ya transmite algunas ligas internacionales, tales como la Champions League de la UEFA. En esta ocasión, suma la Champions League asiática que, en esta temporada, estará protagonizada por Cristiano Ronaldo, que pertenece al club del Al-Naz Karim Benzema, que actualmente está jugando en el Itihad y, por otra parte, el brasileño Neymar Jr., que llegó recientemente al club del Al-Gilal. Sin lugar a dudas, desde la llegada de estos jugadores hasta los grandes contratos que se están realizando con grandes marcas del mundo futbolístico, todo ha sido inspirado por la corriente que se ha activado desde la llegada de Cristiano Ronaldo a la Liga de Arabia Saudita. ESPN aprovechó sus medios de comunicación para confirmar esta noticia y anunciar así a todos sus fieles seguidores y aficionados del mundo del fútbol que podrán seguir la Champions League, conocida como la nueva aventura de Cristiano Ronaldo, a través de sus plataformas oficiales y sus canales en televisión. Para nadie es un secreto que el Plus se ha convertido en una de las herramientas más fuertes a nivel digital de la cadena ESPN, si hablamos de servicios de streaming y el lugar donde ver en línea partidos de fútbol totalmente licenciados. En una rueda de prensa reciente, el director de contenidos de ESPN expresó su entusiasmo por la reciente adquisición de los derechos de transmisión, este es un paso monumental para nosotros. La llegada de jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Neymar a la Liga de Arabia Saudita ha catalizado una inmensa atención global. No solo estamos comprando derechos de una liga, estamos invirtiendo en el futuro del fútbol y asegurando que nuestros espectadores tengan acceso al mejor contenido posible. La incorporación de estrellas globales al fútbol saudita ha provocado un auge en las ventas de camisetas, derechos televisivos y patrocinios en la región. Los estadios, que solían estar medio vacíos, ahora registran llenos totales en cada partido, especialmente cuando juegan las figuras internacionales mencionadas. Las autoridades deportivas sauditas también han expresado su satisfacción con estos desarrollos. Abdullah Al Fosan, presidente de la Liga Profesional Saudita, declaró, Estamos en una nueva era para el fútbol saudita. Las inversiones recientes y la llegada de superestrellas están poniendo nuestra liga en el mapa mundial. Estamos agradecidos por la confianza que cadenas como ESPN están depositando en nuestro producto. Por otro lado, los aficionados han mostrado reacciones encontradas. Mientras que muchos están emocionados por ver a sus ídolos en acción semana tras semana, otros sienten que la llegada de estos jugadores podría opacar el talento local y cambiar el carácter tradicional de la liga. Pese a las opiniones divididas, es innegable que el efecto cristiano Ronaldo, como se le ha denominado, ha cambiado el panorama del fútbol en Arabia Saudita y quizás en todo el continente asiático. Las próximas temporadas serán determinantes para ver si estos cambios resultan ser positivos a largo plazo para la liga y el deporte en la región. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario. Y si quieres ver más noticias, visita ya mismo 90gol.com. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.